Policías de Zapopan lograron la detención de un sujeto luego de que fuera sorprendido a bordo de un vehículo que minutos antes habría sido robado con lujo de violencia. Los hechos ocurrieron cuando a los uniformados se les informó del robo con violencia de una camioneta Hummer H3 y la privación de la libertad del propietario sobre los cruces de Avenida Aviación y Carretera Anogales en la colonia San Juan de Ocotán. ¡Gracias!